En Buenos Aires CELU podés encontrar variedad en equipos importados con garantía y cambio inmediato por fallas dentro de las 48 horas. Clic arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Qué tal? Soy Guillermo López de Suprapixel y hoy vamos a analizar un poco cuánta importancia siguen teniendo las reviews en la industria de los videojuegos. La reciente decisión de Bethesda, uno de los publicadores más importantes del mundo gamer, de no enviar copias de reviews a los medios tradicionales hasta un día antes de la salida de sus juegos, revivó un poco el debate sobre cuánta importancia tienen hoy por hoy los análisis, las críticas tradicionales. Citando como ejemplo las buenas reviews que tuvo Doom, juego que no fue enviado antes a la prensa, la empresa que publica títulos como Skyrim o Fallout ha tomado un riesgo y ha movido un poco los cimientos de la dinámica entre periodistas y publicadores. Muchos piensan que esto podría convertirse en la próxima norma, lo cual es un panorama algo turbio. En esta nueva edición de Educando al Gamer lo que nos proponemos es ver un poco a quién beneficia esta medida, a quién perjudica y qué puede significar a futuro. También vamos a tratar de responder si las reviews siguen teniendo sentido o no, si todavía son útiles para el público o no y cómo va a ser el futuro de ahora en más. Hace unos años cuando no existía el acceso masivo a internet teníamos maneras que a algunos les parecerán un poco extrañas de enterarnos si un juego valía la pena o no. Bueno, podías comprar una revista, ver algún programa de televisión de dudosa calidad o podías preguntarle a un amigo o amiga qué le parecía tal o cual título. Casi llegando al 2017 tenemos mil maneras de saber de qué va a tratar cierto juego, cuánto nos puede llegar a interesar y si lo queremos comprar o no. Hay reviews en todos lados, por escrito, en podcast y en videos, existe en las redes sociales, hay streaming por Twitch y por YouTube, tenés canales dedicados exclusivamente a gaming, canales como este que combinan este contenido con otros, tenés tipos como Conan O'Brien haciendo Clueless Gamer, en fin, son muchísimas las herramientas que los usuarios tienen para determinar su compra. Esto da como resultado que los medios que solían ser los más importantes pierden un poco de terreno con ese formato de análisis medio de antaño, de la manera más tradicional de hacer periodismo de videojuegos, y las empresas se han dado cuenta de esta situación. Bethesda, al igual que muchas otras compañías, ya no es ajena a la realidad que la manera de consumir contenido sobre gaming ha cambiado. Antes había casos donde EA, por ejemplo, se acercaba a IGN o a GameSpot para ver quién luchaba más por presentar su trailer de manera exclusiva. Hoy por hoy es EA misma, o Ubisoft, o Activision, la que organizan un stream, presenta un juego y luego pone entrevistas en su propio canal de YouTube. El rol de los reviewers, de los críticos, también se ha tenido que adaptar a esta nueva realidad. Ahora somos, porque me incluyo, más creadores de contenido, de productos en sí mismos que simplemente analistas del trabajo de otros, como en este caso lo es un juego. Ya sea realizando videos como este, escribiendo 140 caracteres o realizando un stream o un playthrough completo, los periodistas han encontrado maneras que los conectan con sus seguidores de una manera más carnal que con una tradicional review de mil palabras. Los tiempos han cambiado, los medios también, y las personas todavía más. La decisión de Bethesda de no enviar copias de reviews con mucha anticipación, las estarían mandando tan solo un día antes de la salida del juego, es polémica. Rompe con el esquema tradicional y sacude un poco a la industria. Sus argumentos son bastante chatos, por no decir que es un chamuyo extremadamente barato. Según ellos, la razón principal es que quieren que todos experimenten el juego al mismo tiempo y de la misma manera. Honestamente, hubiera preferido una excusa mejor o aunque sea que fueran más sinceros. La realidad es que esta medida sirve para una sola cosa, para tener un público más ignorante. El resultado de no enviar copias de reviews con anticipación va a hacer que los análisis salgan varios días después de la salida del juego. Como los títulos que saca Bethesda son de alto perfil, muchos van a estar más que ansiosos por jugarlos. Esto va a llevar a que muchas personas no quieran esperar una semana a ver qué les parece a la prensa el juego, si vale la pena, si funciona bien, si tiene bugs o no, si cuenta con una buena historia, si tiene personajes interesantes, etc. La triste realidad es que muchos van a decir, sé que no voy a poder esperar tanto, mejor lo preordeno. Y eso es lo que quiere Bethesda. De eso se trata esta movida. Se trata de que una mayor cantidad de gente les dé su dinero de manera anticipada. Bethesda quiere consumidores menos informados, con menos recursos para saber si tal o cual juego vale realmente la pena. Porque seamos sinceros, los únicos que se benefician con esta movida son los publicadores de juegos. Ellos son los que sacan provecho de esta situación y los que pasan a controlar por completo el mensaje. En su anuncio oficial explican que van a seguir trabajando con youtubers, streamers y periodistas. Esto significa que vamos a ver cada tanto como ciertos influencers tienen acceso a los juegos de Bethesda un mes antes. De hecho sucedió con la remasterización de Skyrim en un video donde es presentado con demasiado entusiasmo y poca crítica. Otra consecuencia oscura de lo hecho por Bethesda es que la calidad de las reviews puede que termine bajando. Porque seguramente en esta carrera espacial, en esta guerra fría por ver quién tiene la mayor cantidad de clics o vistas, muchos periodistas van directamente a no dormir para sacar su análisis cuanto antes. Y nada bueno puede salir de eso. Va a ser inevitable ver reviews hechas en cuestión de horas con tal de ser los primeros en tener la subida. Quizás la única otra parte que puede salir beneficiada de todo esto es la que tiene que ver con medios más amateurs, con medios no tan grandes, con periodistas de este lado del mundo, de Latinoamérica o de otras partes que no sean Europa y Estados Unidos. Hace ya muchos años que me dedico al periodismo de videojuegos y siempre he sufrido el mismo problema a la hora de hacer reviews. Y ese es chocarse con la dura realidad de que mi análisis nunca iba a poder competir en cuanto a fecha de salida con aquellos medios gigantes que reciben los juegos con semanas de anticipación. Si bien ha habido empresas como Microsoft en el último tiempo que ha brindado a la prensa latinoamericana acceso a juegos con una cierta antelación y con embargos, caso Quantum Break o Gears of War 4, la realidad es que siempre hemos sentido que desde esta región era muy difícil competir con los medios del norte. De esta manera cuando salga Dishonored 2, nuestra review no saldrá mucho después que la de Polygon o Kotaku por ejemplo. Y eso puede atraer muchas visitas o quizás no, quizás simplemente se le quita tráfico a esos otros medios que antes llegaban primero. Es una medida que desde cierto costado egoísta resulta igualadora y de hecho es más justa que el modelo actual, pero sus intenciones y sus verdaderos motivos son más que siniestros. Habiendo planteado todos estos puntos, es hora de responder a la pregunta del millón. ¿Cuánto importan las reviews hoy por hoy? ¿Cuánto pueden afectar las ventas de un juego? ¿Cuánto influencian a la gente? En mi opinión siguen importando. Quizás no tanto como antes, quizás no son el contenido más importante o que más tráfico genera en un sitio o en un canal, pero sí siguen resonando en la gente. ¿Cuántos de ustedes han probado o comprado cierto juego porque vieron la review en el canal? Los análisis pueden proponer un debate, pueden centrarse en temas más allá de la jugabilidad, pero lo que nunca van a dejar de ser es una guía para que los consumidores hagan compras de una manera más informada. Las reviews siempre van a ser esa brújula a la hora de gastar dinero en un hobby, en una pasión con cada vez más oferta y de mayor calidad. Salen muchos juegos y realmente muy buenos no todos los meses, sino todas las semanas. Y en ese contexto uno entiende que uno de los roles más importantes como medio es darle al público las herramientas para que no desperdicien su dinero. Otro concepto que también ha, por suerte, mutado con el tiempo es el de la presunta objetividad de la review. La realidad, y por más que muchos no lo quieran entender, es que toda review, toda crítica, es subjetiva. Todo lo que uno pone por escrito o en video es su apreciación, su opinión, su forma de ver el juego. Cualquier análisis está atravesado por todo lo que arrastra un redactor, por el contexto, por sus vivencias personales, su ideología, sus creencias, entre muchos factores. Un análisis objetivo sería lo mismo que solamente decir cómo es la trama, con qué botón se dispara, por quién fue hecho, cuánto sale y cuál es su duración. Pero una review en serio va a ahondar mucho más, va a decir si la historia es atrapante o no, si los controles se sienten adecuados, si las decisiones artísticas fueron correctas, etc. Por supuesto que hoy hay otros medios más allá de las reviews para que la gente saque sus propias conclusiones sobre si comprar un juego o no. Está claro que han perdido terreno ante la posibilidad de ver un stream o un let's play en YouTube donde los usuarios pueden ver directamente y durante un tiempo muy prolongado al juego en acción. Porque ahora ya no solo tienen acceso a una demo totalmente guionada en la E3 o a un trailer engañoso. No, ahora todo el mundo puede ver la experiencia cruda de adentrarse en un juego y así saber si es aquello que le gusta o no. Lamentablemente creo que a veces eso no alcanza. Muchos streamers o personas que realizan ese tipo de videos cumplen un rol más de entretenedores que de analistas o críticos. Entonces uno termina simplemente disfrutando de ver jugar a otro, pero no sabiendo muy bien qué tiene de bueno o malo el juego, cómo se siente al controlarlo, qué cuestiones funcionan y cuáles no, etc. Que quede claro, no desmerezco para nada el trabajo realizado por streamers, por favor que no se malinterprete. Simplemente pienso que son dos roles distintos, son dos tipos de contenido diferentes y pueden coexistir tranquilamente. De hecho, combinando ambos estilos de cobertura, una persona puede quedar más que capacitada para saber si tiene intenciones de comprar un juego. Durante todo este año en esta sección que hemos dado en llamar Educando al Gamer, lo que justamente hemos hecho es darles más herramientas para que sean consumidores un poco más responsables, para que entiendan cuáles son las verdaderas intenciones de las empresas, para que piensen dos veces antes de preordenar un juego, les hemos traído alternativas para no caer en la periatería, los hemos hecho reflexionar sobre cuánto importan ciertos aspectos técnicos, o sobre cuándo una remasterización vale la pena, o qué tipo de DLC es bienvenido y cuál no. Lo que hemos hecho justamente es darles recursos, información, material para que saquen sus propias conclusiones, para que no los caguen, para que no tengan una mala experiencia y para que, entre todos, mejoremos la industria. Lo que Bethesda quiere hacer es exactamente lo contrario, crean un público sumiso, que no se entere antes de cuán bien optimizado está un título o cuántos bugs presenta. Bethesda está buscando que la cultura del hype nos domine y nos lleve a todos a preordenar sus juegos de manera compulsiva, solo para saber antes que nadie si el nuevo Dishonored, Fallout o Doom valen la pena. Está en nosotros, como periodistas y como gamers principalmente, poner paños fríos a la situación, no dejarse influenciar y seguir dándole a la gente el contenido que merece. Y es por eso que las reviews no van a morir, es por eso que siguen siendo necesarias. La crítica es especializada, no es exclusiva ni elitista. Es específica, es trabajada y es pulida no por una designación arbitraria, sino por los años que uno lleva haciendo esto. El ojo está entrenado para ver cuándo las intenciones de una empresa son nobles y cuándo no, como en este caso sucede con Bethesda. Hasta acá otra edición de Educando al Gamer, esperamos que lo hayan disfrutado y esperamos también sus comentarios. ¿Ustedes por qué consumen reviews? ¿Algún análisis los ha hecho comprar tal o cual juego? ¿Qué opinan de lo hecho por Bethesda? ¿En quiénes confían más? Todo eso lo podemos debatir acá en Suprapixel. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima. Adiós.